La información que tenemos es que el presidente le ofreció un cargo groseramente importante. Para nadie es un secreto que estar tres años siendo presidente del Senado fue un malestar, un trago amargo para el PRM, al punto de que en dos ocasiones un grupo de funcionarios del partido se atrevió a reunirse con el mandatario pidiéndole de forma respetuosa y educada que sacara a ese hombre de ahí porque ese cargo de presidente del Senado le correspondía a un PRMista. Pero me temo que este cargo, este decreto va a causar mucho más malestar porque se trata de un ministerio importante, muy importante, tanto que se le conoce como una de las maquinarias de nuevos ricos en República Dominicana y ese fue el cargo que le ofreció Luis Abinader a Eduardo Estrella. Agárrense porque vamos para allá ahora. Les voy a revelar cuál es ese cargo, señores. Eduardo Estrella sería nada más y nada menos que el próximo ministro no de Relaciones Exteriores, evidentemente no de Indotel, no del Intrant o la DGC, no del Ministerio de Obras Públicas, él no es médico, no sería el próximo consultor jurídico del Poder Ejecutivo, entendemos que ahí todo está bien, no es necesario que el presidente cambie a Antoliano, no sería el próximo ministro de la Vivienda, no sería el próximo director de Migración, pero sí sería el próximo ministro de Obras Públicas. Sí, señores, acaban de escuchar muy bien. El presidente le habría ofrecido a Eduardo Estrella el Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué les parece? Usted estará ahora mismo imaginándose los perfiles dentro de ese partido que entienden que califican de sobra para ser ministro de Obras Públicas. Meta ahí, por ejemplo, incluso a un Ramón Albuquerque. Póngalo ahí. Imagine a otros, ¿no? Pero el presidente se habría decantado por Eduardo Estrella para este cargo. Ahora imagine que ese decreto salió, que se hizo público. O sea, y todo el malsabor que va a generar eso en el partido. Sí, de eso estamos hablando, señores. De que Eduardo Estrella ha sido tomado en cuenta. Y es bueno que se sepa esto. Sin él josearlo, sin él pedirlo, el presidente le ha puesto eso en las manos. Así como cuando Fernando Fernández reveló aquí que fue el propio Danilo Medina que le puso en sus manos la dirección general de aduanas, uno de los cargos más apetecibles para cualquier político en todos los sentidos. Entre ellos porque te conecta obligatoriamente con la oligarquía dominicana. Pues entonces, señores, ahí está el tema, ahí está el asunto. El Ministerio de Obras Públicas, señores, para Eduardo Estrella. Eso no es poca cosa, ¿eh? Eso no es poca cosa, señores. Y hablando, por cierto, de obras públicas, antes de que usted termine de digerir esta bomba, usted sabe que en este gobierno se retomó el tema de la construcción del malecón de Nahua. Y había un tema pendiente con eso que tenía que ver con una malla geotextil que iba a funcionar para el tema de garantizar la impermeabilidad del agua. Entonces, nos enteramos o nos llegó la confirmación de que ya el Ministerio de Obras Públicas está trabajando en ese tema en la fase final de la construcción y entrega del malecón de Nahua. Más bien la terminación, la culminación de la obra como tal. Así que eso es una buena noticia para la gente de Nahua y para los que, me puedo incluir yo ahí, los que hacen turismo interno que ya tendrán la garantía de lugar en torno a ese aspecto. Señores, Eduardo Estrella. Eduardo Estrella es el sospechoso principal para ocupar el cargo de Ministro de Obras Públicas. También se ha planteado, y esto no me sorprende, que el actual Ministro del Igna Ascensión pues será tomado muy en cuenta para otro cargo de igual o mayor importancia, porque ciertamente es un hombre que no le generó inconvenientes al presidente en estos primeros cuatro años. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte y dale like en pie para el próximo. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador, solo dice una palabra. Mi madre, me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra cuatro. Mamá millonaria con Lorte Don. Una sentencia de nuestro Honorable Tribunal Constitucional, el TC 0367 de 2021. El otro, que es de nuestro Honorable Supremo Corte de Justicia, que es la sentencia 629-2019, que establece claramente que no se podía vender ni transferir el patrimonio de la familia Carbone hasta que se acababa la investigación del lavado de activos. Se acabó hace un año. También la sentencia establece que el Ministerio Público está obligado a entregarme mis 1.500 puntos de ventas. La semana pasada depositó una solicitud formal a la procuradora para entregar el patrimonio de la familia. ¿A cuánto asciende ese patrimonio? ¿Cómo? Pero eso está establecido en la sentencia revocable del Tribunal Constitucional. ¿De cuánto dinero estamos hablando? No, no estamos hablando de dinero. La gente está equivocada. Carbone está haciendo eso por dinero. Yo quiero mis bienes. El patrimonio de mi familia. Después, hay una cosa que se llama en este país que se llama rendición de cuenta. Porque los ladrones que me robaron los bienes, se están aprovechando del fruto de los bienes por nueve años de forma ilegal y arbitraria. Esta gente a mi familia le debe todo lo que ellos tienen, más los gatos de perros que compraron con el suerdo robado de las hijas mías. Entonces, todavía, Carbone no está hablando de dinero. Carbone va a lanzar varias demandas civiles a nivel internacional que van a exceder billones de dólares. En contra, un ejemplo del gobierno canadiense. El gobierno canadiense me debe por lo menos 5.8 billones de dólares que participaron de forma ilegal y arbitraria en mi condena de 20 años. Cuando entregaron pruebas obtenidas en violación de la ley de Canadá, la Constitución de Canadá. Ese lo entregaron al Ministerio Público. El Ministerio Público que lo solicitó, lo utilizó, pruebas obtenidas en violación de la ley. Y lo depositaron en mis dos casos penales. Entonces, el gobierno canadiense tiene un compromiso grandísimo, no nada más conmigo, con las hijas mías. Ok, pero lo que se hizo en República Dominicana fue a instancias o solicitud del gobierno canadiense. No, porque el gobierno canadiense no tiene su poder aquí en este país. Aquí hay un RCMP Liaison Officer en nuestra embajada. El trabajo de esa persona es para lograr pruebas aquí, en este país, trajerlo por Canadá, entregarlo a sus oficinas. RCMP es como el FBI de Canadá. La Policía Nacional, pero lo más alto. Y después de no proceder en juzgar en Canadá, pero nunca en la historia, en violación de todos los pactos y tratos internacionales de la Constitución de los dos países, Canadá entregó pruebas obtenidas en violación de la ley solicitadas por el Ministerio Público de la República Dominicana para juzgar un canadiense en la República Dominicana. El gobierno canadiense se pasaron. Y también, como la corrupción de este país, ya se pasaron. La gente decía que el ex gobierno no come solo. Y mi papá decía que lo que come solo, muere solo. El gobierno dominicano tiene un compromiso grandísimo con la familia Carbone. En primer lugar, para mantenerme vivo. Porque ya si yo me muero aquí, es un escándalo internacional. Porque ya llegamos, gracias a papá Dios, a nivel internacional. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero quién puede estar interesado en atentar contra...? Los 147 imputados nombrados en mi querella penal. ¿Esos imputados son fiscales? Oh, pero hay fiscales mezclados. Mercedes Guzmán, ahora mismo es fiscal titular de la Charlie. Ajá. Sí. ¿Y él está imputado? Sí, él está nombrado como imputado. Pero una preguntita, cuando... También Isildos Vázquez Peña, que era exfiscal cancelado por corrupción. Él también está nombrado allá. Y recuerda que la gente, un periodista me preguntó, pero no son muchos, 127 personas. Yo digo, pero allá falta gente todavía, comandante. ¿Cómo así? Allá falta gente, mucha gente. Es una acusación preliminar con nada más 10.000 páginas de prueba a través de una exhaustiva investigación de mis investigadores a nivel internacional por los últimos 12 años, nada más. Ok, pero... ¿No estamos listos por el juicio de fondo? ¿No estamos listos por una media cuestión? Carbone, cuando una persona o un empresario viene a hacer negocios a República Dominicana o a cualquier país en otra parte del mundo, siempre tiene que tener una contraparte local. Eso es como básico en el mundo de los negocios. Entonces, ¿quién te trae a República Dominicana? ¿De la mano de quién llegas a República Dominicana? No, a la mano de Dios, porque yo entré en el negocio que... O sea, que no es cierto, perdona, no es cierto tu vinculación con Gorismoya. No. Oye, yo le compré la banca a Gorismoya. Yo no he conocido nunca a Gorismoya. Ahí termina todo. Pero yo nunca he conocido a Gorismoya. Yo vengo a conocer a Gorismoya en 2012, cuando yo le compro a él y su hermano dos franquicias de banca deportiva. Compró 50 de Gorismoya, el diputado, y 61 a su hermano Juan, que se llamaba... Uno se llamaba Merengue Sport, el otro se llamaba Naco Sport, pero eran uno en lo mismo. Eran los socios los dos. Yo compro Merengue, un ejemplo. El lunes, el martes, compro Naco. Y ya yo era el banquero más grande en el país con 110 bancas, 111 bancas en ese tiempo. O sea, tú estabas por encima de Juancito Sport. Sí, pero Juancito me quedó chiquito. Es por eso que me quería vender. Yo le estaba comprando 30 millones de dólares a Juancito. Él cayó preso. Si no, nosotros negociamos. Él quería 40. Para allá, para acá, para allá, para acá. Al final, él aceptó 40 millones. 30 millones por Juancito Sport y por Loteca. Que Loteca no estaba ganando dinero ni un centavo. Al contrario, estaba sacando de Juancito para facilitar el negocio de Loteca. Hasta eso yo sé. Ok. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.